Vale, lo primero de todo, feliz año a todo el mundo que vea este vídeo, porque si estás viendo esto, esto va a subirse el día 1 a las 12 de la noche. Quiero hacer esto, ¿sabes? un vídeo más personal, un vídeo un poquito más cercano y demás, porque quiero acostumbrarme a esto, ¿vale? a final de año y principios de año es decirte lo que me espero del siguiente año y qué ha pasado este año. 2022 para mí ha sido una sorpresa maravillosa, de hecho, porque empezando roto, empezando horriblemente mal, en un momento de mi vida que sinceramente no sabía ni siquiera cómo salir de ahí, con una vuelta y otra y otra y otra y otra y otra, todo el rato dando círculos, todo el rato llegando al mismo punto pero desde distintas aristas. Gracias. De verdad, gracias. Gracias a la gente que está aquí en YouTube, la gente que me sigue en Twitch, la gente que me ha estado apoyando por distintas redes sociales, que ha estado hablando, que me ha estado preguntando, que ha estado encima, básicamente. Hay mucha gente aquí que verá este vídeo y a lo mejor no sabe ni siquiera quién soy. O qué quiero ser. O no sabe nada, simplemente me sigue por algunos clips y ya. Incluso eso ayuda. Me explico. En enero de este 2022, el lobo que conocéis, pues, estaba un poco muerto. No existía. No era nadie. No era nada. Solamente era una amalgama de terrores y dolor, el cual... Sí, sigue ahí. Eso es obvio. Pasé en 2021 por algo que no le deseo a nadie. Sinceramente. No le deseo a nadie. Pero... ¿Habéis estado ahí? Mucha gente. Y podría ir nombrando, podría llamar... Podría nombrar a Paula, podría nombrar a Estelian, podría nombrar a Dino, Paula Aranja, Drástico, Goner, incluso en mayor o menor medida, ha estado Bowen, Carlos, ha estado... Ahí está un montón de gente. Ha estado mi mejor amiga Sammy. Nexa. Un montón de nombres que a lo mejor en este vídeo no significan nada. Pero... Este vídeo... No es para ti. Me quiero referir. A lo mejor lo estás viendo porque te preocupas, o porque te has saltado en algún recomendado. Pero... Simplemente te has quedado escuchando porque al principio... Te has dado cuenta de que... A lo mejor te ha pasado a ti también. Todo el mundo tenemos problemas. Pero... Este vídeo en verdad es para mí. Porque... Donde a lo mejor... Otras personas tienen... Un montón de gente, un montón de cosas, un montón de todo... Pero yo tengo gente... Pero que a día de hoy... Me cuesta... Me cuesta... Verlos y decir... Tío, te voy a contar todo. Voy a ser sincero contigo. Y eso es muy triste. Porque... Es lo que nos mueve. El poder decir que... Tienes algo. Tienes de dónde agarrarte. Y yo hace más de un año que... Que pensaba no tener nada. Por eso lo agradezco. Febrero, marzo, abril... Mayo... Y junio... Fueron una época... Curiosa. No era feliz. No estaba triste. Fue la época de Adictos Zombies. Estuve relativamente bien. Pero... Se me notaba. Se me notaba que algo pasaba ahí. Luego siguió adelantando el tiempo. Todo... Todo mejoró. Entre comillas. Era más feliz. Tenía más gente. Podía decir que el proyecto por fin estaba... Avanzando. Lo cual... Viendo lo que pasó... Un año atrás... Era más de lo que me esperaba. La verdad. Pero sabéis... ¿Por qué sigo? A ver... El que me conozca del canal anteriormente... Ya lo sabe. Pero... Uno de mis sueños siempre fue... Estar en radio. Vale... Estar en radio... Estar en televisión... Comunicar... Ese tipo de cosas... Las cuales... Oye... Creo que se me da relativamente bien. ¿Qué pasa? La radio está podrida. La televisión... Más. Y tenemos esta oportunidad a día de hoy. ¿Por qué no intentarlo? Me he intentado rendir muchas veces. Muchas. Pero siempre ha habido gente ahí. Siempre han querido que me quede. A lo mejor he puesto metas... Y se han llegado a las metas en pocos días. Por eso sigo aquí. Hay que ser un poco sinceros también en ese aspecto. Podría pararme y decir... No. Yo me quedo porque... No. Esto como todo es un trabajo. Esto como todo me ocupa muchas horas. Esto como todo... Necesito que genere algo. Pero a diferencia de... A principios de año y ahora que estamos... Poco. De terminar el año. Es que ya no lo veo tan... Así. ¿Sabes? Ahora es más un... Quiero que crezca. Pero quiero que crezca para vosotros. Quiero que esto aumente. Pero no por codicia. Sino por vosotros. Porque quiero llegar un día... Y poder decir... Gente... Vamos a hacer... Esto... Que es una cosa que me lleváis pidiendo... Mucho. Y hacerlo. ¿Qué espero para 2023? Poco. Espero poco. Simplemente... Que... Sigáis aquí. Toda la gente que he nombrado... Que siga aquí. Y tú... Persona que estás viendo esto en YouTube... Que te unas... No. No pasa nada. Al final... Nosotros simplemente somos una familia. ¿Vale? Nos ayudamos entre nosotros... Hacemos todo. Si quieres unirte... Ya sabes. Abajo tienes Discord. O también... Instagram... Twitter... Cualquier cosa. El caso está... En que... 2022... Ya ha terminado. Lo va a hacer... Dentro de pocas horas. Pero... Una cosa que no ha terminado... Está por empezar... Y jamás... Verá un fin... Será este canal. Os deseo un feliz 2023... Y por más... Como este. Muchas gracias. Y en serio... Sinceramente... Yo... No sería... Ahora mismo... La persona que estoy siguiendo... En directos, vídeos... O incluso en la calle... Si no fuese por... Por vosotros. Sois... Posiblemente... Lo mejor que me ha pasado... En toda mi vida. Irónicamente... Estas redes... Son lo que me han destruido... Y reconstruido. Pues empecé... En este mundillo... Por una persona que ya no está. Pero... Este año aprendí también... Que nada es para siempre. Nadie vive para siempre. Nada dura siempre. Así que... Año nuevo... Se pasa página... Portarse bien... Y a disfrutar. Os quiero.